Pero mire, fue que la goma No, 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 pero Pero mire, pero esa fue la No, 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 pero no crees que ande en goma No crees que ande en vehículo con goma Y mira, ahí sale Cédula física Mitsubishi nativa, año 2003 Hay que darle su payola a ustedes Porque ustedes son gente que No, hay que subirle a las redes y decirle que ustedes sepan No es nada más lo malo, ¿verdad? También lo bueno Dios mío, gracias por el apoyo Grávenme ahí, para decirle algo a la prensa Señores, quiero reconocer Ahí, ahí ¿Me veo bien? O de allá para acá, venga a ver Esperase, profe, ¿estás grabando? Sí Ok No, pero vamos a ver De allá para acá, a ver si me veo mejor Mírame Por el sol Mírame, ¿me veo bien? Ahí, sí Mírame, ¿verdad? Mírame, ¿verdad? Mírame, ¿verdad?